¡Oh Dios mío! Y pues, les cuento que estoy súper emocionada porque hoy les traigo un Target Haul ¡Yay! I love Target, si me conocen saben que yo amo, amo a Target Pero yo nunca compro ropa de ahí porque se me hace cara Solo compro cuando encuentro buenos especiales porque a veces ellos ponen como 50% de descuento 70% de descuento en lo especial y es cuando yo compro ropa de ahí Porque yo nunca compro ropa regular porque se me hace muy caro Se me un cuadita, ¿verdad? Pero encontré buenos especiales esta vez que fui Entonces dije, se los tengo que compartir con ustedes Y si eres de las personas que aman ir a Target y les encanta estar en un budget Siempre fíjense en la ropa en especial, en las sopetas que tienen Porque muchas de las veces tienen muy, muy buenas sopetas Creo que no gasté más de... No me acuerdo, ¿verdad? No me acuerdo cuánto gasté pero sé que no fue mucho Entonces ahorita les voy a mostrar lo que yo compré en Target Pero antes que nada les quiero hablar sobre un producto que me llegó hace días Ay, no les quiero mostrar mi dirección Me llegó este paquetito de algo que estaba esperando ansiosamente Y es de Premium Jane y es CBD Oil Ay, no se enfoca, déjenme ver a ver si se puede enfocar Espérenme ¡Enfócate! Porque no sé Ok Se ve de lejitos Pero me llegó este paquetito de Premium Jane que es CBD Oil Y he escuchado muchos buenos comentarios, muchas buenas reseñas, reviews De Premium Jane y más aparte de CBD Oil So, CBD Oil es muy, muy, muy bueno para la gente que se estresa mucho Yo soy de esos tipos de personas Entonces, dije, pues bueno, vamos a probar este Este es el Citrus Flavor y es Dietary Supplement So, yo creo que ayuda con la dieta, no sé, creo que sí Pero estoy bien emocionada Y miren, aquí te da todas las instrucciones de cuánto debes de tomar, etcétera, etcétera Se preguntarán, Alejandra, haz como un mini review de qué funciona Para qué CBD Oil Y hay muchos buenos beneficios para esto Mucha gente lo usa, como les digo, para desestresarse Porque mucha gente se estresa mucho Y esto les ayuda demasiado Y esto también ayuda mucho a dormir Y es lo que necesito Porque a mí me da un insonio horrible Entonces, I'm super excited Estoy muy emocionada Para probar esto Vamos a probarlo ahorita Para ver cómo sabe Ok, como este es este A Dietary Supplement Dice, take once or twice daily So, este lo vas a usar una o dos veces por día Y luego dice que Wait 60 to 30 seconds And then swallow So, es lo que vamos a hacer Vamos a poner one half Ok Ok, ya pasaron los 60 segundos Y ya I swallowed But I'm super excited to try it Y nomás tiene 8 calorías Entonces That's good Chicas, aquí les voy a dejar en la descripción El link para que ustedes puedan comprarlo Se lo recomiendo al 100% Al igual Cuando le hagan click a la descripción Automáticamente les va a agregar Un código de descuento Que es el mido Para que se ahorren aún más en su compra Entonces, eso es super bueno Pero no olviden de buscar en www.premianjane.com Para poder comprar su CBD oil Entonces, sí Bueno, ya que hablamos sobre eso Vamos a continuar con el haul Ok, no sé si les voy a hacer un try on haul Déjenme saber en los comentarios Eh, más seguro si se los voy a hacer Pero primero lo que voy a hacer Es que se los voy a mostrar aquí rapidín Y ya después al final les enseño Cómo se ve todo puesto Dejen hago la cámara más para atrás Porque Así puedan ver bien Entonces, vamos a sacar todo lo de la bolsita Ok Vamos a sacar todo esto Déjenme sacarlo de la otra bolsa Miren, estoy sacando Casi todas las cosas que compré Es más como de frío Pero no importa Ya sé que aquí en Texas ya no hace mucho frío Pero como que a veces Aunque haga calor Para estar en la casa con un suéter Muy a gusto Pues está bien, ¿no? Siento yo Pero sí, vamos a comenzar Vamos a sacar esta Vamos a ver qué es esto So Oh, es un vestidito Me gustó este vestidito Vestidito porque está sencillo Y lo puedes usar como todos los días Everyday look Y se ve bien cómodo Miren Está sencillito Pero bonito Me encanta que está Flair de abajo Me miro muy blanca, ¿verdad? Déjenme acerco Ahorita al final les voy a mostrar Cómo se ve todo puesto Pero Este vestido estaba originalmente Ay, no sé por qué No sé por qué No se ve Pero Este vestido originalmente Estaba a 20 dólares Y me salió a 10 dólares Siento que es un vestido perfecto Y más aparte Porque sé que a este vestido Le voy a sacar un buen uso Lo puedes usar con chanclita Con tenis Con botas Con lo que sea Y se va a ver bonito Tengo todo en tiradero Ok, este vestido Me encantó Y cuando lo miré dije Este lo necesito Está hermoso Y miren It's so pretty Me encantan los colores También está Flair A mí me encantan las cosas Que están así Flair Porque tapan la lonja Ustedes ya saben Ya les he dicho muchas veces Pero miren Estaba originalmente A 25 dólares Y me salió A 12.50 Que siento que es un precio También económico Para este vestido Let's go to the next one A ver qué es esto Oh, un suéter Me gustó este suéter Amarillo Comodito Miren Super cute Bien cómodo Estaba originalmente A 18 dólares Y me salió A 9 Que siento que también Es un precio Muy, muy Razonable Ok, se me había Muerto la cámara Entonces tuve que cargarla Muy rapidín Para enseñarles Lo demás Ok Vamos con este suéter Este lo compré Regular What the fuck I did Oh my god Horrible Este es talla XXL Y me salió A 20 dólares Apenas les había dicho Que no compro cosas En regular Y compré Este suéter a regular Pero es tan cute Este sí pasa Porque es como Minnie Mouse Y es tan cute Este se va a ver bien Con mis Dr. Martens Con unos tenis Pero este pasa Este me gustó mucho Y se ve bien suavecito De adentro So I was like You know what Lo voy a agarrar Que tiene, ¿verdad? 20 dolaritos Le tengo que sacar Buen uso, eh A este sí le tengo que sacar Buen uso Next Let's go Next Estos pantalones Me llamaron Mucha la atención Son como High waisted Ahorita como les digo Les voy a mostrar Cómo se ve todo Puesto Los agarré En talla 8 Ojalá Ay Me miro bien blancota Odio que me mires así Los agarré en talla 8 Estos estaban originalmente A 30 dolaritos Pero me salieron A 15 Que siento que es un Precio razonable Para pantalones Y estos Vamos a ver Cómo los vestimos Siento que le vamos a poder Sacar unos buenos Outfits Con estos pantalones Si no me siguen En Instagram Vayan a seguirme Para que siempre vean Mis outfits Que les publico Eh Next Vamos a Con este suéter Está bien grueso Este suéter Este lo agarré En talla XL Creo No sé si solo había Esta talla Pero también lo puedes usar Como un sweater dress Y va a quedar Perfecto Este originalmente Estaba a No sé No dice cuánto Estaba originalmente Pero Salió a $8.99 Que siento que La tela O sea Lo grueso que está Es un muy Muy buen Precio Para este Suétercito Entonces Está muy Cute Como les digo Siempre vayan a las ofertas Que tiene Target Porque vas a encontrar Unas ofertas Muy Muy buenas Y ropa muy buena Porque si es ropa buena Vamos a ver este Ay me da miedo La verdad De estos Porque son talla 8 Pero a veces Los pantalones Salen muy reducidos Y siento Que a lo mejor No me van a quedar Pero changuitos Que si me queden Estos estaban Originalmente A $22 Y me salieron A $11 Que siento que Están bien baratones Y están bien Bonitos Vamos a ver Cómo se ven puestos Ojalá Y se ven igual de bonitos Otro suéter Yo sé Compré un chingo De suéteres Pero como les he dicho En videos anteriores Es mejor Comprar ropa de frío En el calor Porque te sale a especial Y ya tienes ropa Económica Y no tienes que gastar Mucho Un tip Se los recomiendo Este estaba Originalmente A $28 Y me salió A $8.39 And it's so cute Está bien grueso Y me gustan mucho Las mangas El color También está Bien bonito Vamos Con lo que falta Y creo que lo último Son más Blusitas Bien sencillitas Esta es Like a Long sleeve Es una manga Larga Regular Esta la puedes usar Como para todos los días Me gusta siempre Tener blusitas así Porque yo Voy a ser honesta Casi nunca me arreglo Entonces para estar En la casa A gusto Es necesario Tener ropita así Esta originalmente Estaba a $8 Pero me salió A $4 Que siento Que es un buen Precio Normal ¿Verdad? También agarré Esta en este color Es la misma Pero en otro color A $4 También It's like A little crop top Y siento que también Lo puedes vestir bien Normal No tan elegante Pero normal You know Let's go to the next one Okay this one Es que no me salió A $6 Siento que estaba Un poquito cara Pero bueno I had this little cute dog Saben que a mí me encantan Los perritos Entonces dije Oh so cute La necesito Solo la compré Let's see Ya les enseñé Este vestido Oh no Este también está Bien bonito Perfecto Para el spring Y summer Es vestido largo Se los voy a enseñar Ahorita que me lo mida Y estaba A $28 Y me salió A $8.40 Que siento que es un precio Súper bonito Con tu cinto Tus chanclitas O hasta con botas Se va a ver Bien bonito Ay me miro bien blancota Odio que me mira así I don't know Oh y también compré Esta falda En precio regular Ya sé Me van a decir Alejandra No que no más especiales Pero me llamó Mucho la atención So cute Perfect for summer A ver como se me mira La agarró en talla 8 Yo originalmente Compro en talla Este 6 Pero dije Deje Trato este Porque si se ve Un poco reducida A ver como se me ve Y este estaba A $17 No se ve Pero estaba A $17 Ahorita les voy a mostrar Cómo se ve Todo puesto Para que se den Una idea Porque ahorita Se los enseñe Bien rápida Y en verdad Pero puesto Se va a ver Super cute I love it Miren que bonito Está este vestido Este lo puedes usar Con chanclitas O con tus botas Se va a ver Bien bonito Este vestido Lo que me gusta Es que lo puedes usar Así con manga Para arriba O lo puedes usar Así con manga Para abajo Y se va a ver Super bonito El vestido Les enseño Tendrás dos looks Diferente Si se ve bonito Este vestido Pero me hubiera gustado Que tuviera como Una cortada No me fijé En eso Pero aparte Siento que es un Perfecto Like summer dress Está bonito Y por solo 8 dólares Está perfecto Lo usas con un cinto Con tus chanclitas Y te vas a ver Bien bonita Hasta se ve Como caro Pero It was only 8 bucks Solo 8 dolaritos Oh my god Miren The cute Que se ve Obvio Me voy a poner Shorts abajo Cuando use este Ahorita traigo una falda Por eso se ve Un poquito raro Pero con shorts Se va a ver Super bonito Y con mis botas Son unos tenis Ay dejen Se ve raro así Pero Miren de bonito Que está este suéter Hasta lo puedes usar Con mallas Y se va a ver Super cute Miren I love Este si sale O sea No tan largo Pero si Vas a andar A gusto Porque no se te va a ver Nada Pero miren de bonito También lo combiné Con estas botas Y se ve Super cute También si lo usas Con un cinto Se va a ver Bien bonito Este obvio Hace como Mucha calor Para usarlo Ahorita Pero definitivamente Lo voy a guardar Para cuando haga frío Otra vez Oh my god Me encanta Como se ven Estos pantalones Yo pensé que No me van a quedar Pero hasta como Que me quedan Un poquito grandes Bueno no mucho Pero So cute Siento que este outfit Es so cute Bien perfecto Súper casual Y bonito Yo pensé Que no me van a quedar Estos pantalones Pero miren nada más Se ven súper bonitos Perfectos Como para Every day So cute O bro Me veo como cuadrada Pero Es ok Así tengo el cuerpo Ánimos Que me queje Para que me voy a quejar Si así estoy No es la culpa De los pantalones Es culpa mía Ok la puse Un poquito Oscura Para que vean Más o menos Cómo se ve La falda Me gusta Nada más Que me hubiera gustado Un poquito Que me quedara Este más apretada Para que no Se mirara El flop No sé si ven Como cuando queda Un flop Atrás No me gusta Cuando se ve así Pero pues Aparte de eso Está normal Está bonita Ok así es Como se ve El vestidito negro Se ve sencillo No se ve como que Wow Pero lo puedes combinar Con muchos outfits Le puedes sacar Mucho uso A este vestido Y si se ve cute O sea con tenis Con botitas Con chanclitas Se va a ver bonito Pero chicas Espero les haya gustado Este mini haul De mis cosas en Target Recuerden Siempre vayan a la sección De especial En ropa en Target Porque puedes encontrar Ropa muy bonita A buen precio Chicas Pero antes De que nos vayamos Recuerden De ir a mi descripción Y si les interesa Comprar CBD Oil Que es súper necesario Siento que todas Necesitamos esto En nuestras vidas Compranlo De Premium Jane Que les voy a dejar La link abajo Y cuando le cliquen La link Le den click A las link Automáticamente Les va a dar Un descuento Para que se ahorren Dinero en su compra Pero muchísimas gracias Por su apoyo Chicas Y nos vemos pronto Creo que mañana O pasado mañana Les voy a tener El Shien Ha Para que Lo vayan a ver